Cameron Towson, un hombre diligente para actuar y lento para rendirse, él fundó traductores bíblicos Wycliffe con el sueño de que las buenas nuevas estuvieran al alcance de toda lengua. Desde 1942, Wycliffe ha traducido la escritura a cientos de lenguas y esparcido la palabra de Dios por los pueblos de todo el mundo. ¿Qué tal? Soy Jorge Rodríguez y hoy te quiero introducir al libro titulado Las buenas nuevas en todas las lenguas de Cameron Towson. Él fue un misionero y un traductor amigo de México. Te voy a presentar el capítulo 1. La oficina oval. Cameron Towson se sentó en el sofá y miró a su alrededor. Le pareció imposible que estuviera en la oficina oval de la Casa Blanca. Enfrente, detrás de una mesa hermosamente tallada, estaba sentado el presidente Richard Nixon, con una mirada osca y fija en Cameron. No era la primera vez que Cameron Towson estaba en presencia de un presidente, pues ya se había entrevistado con dirigentes y jefes de gobierno de varios países. Incluso un expresidente mexicano llegó a ser buen amigo suyo. Pero hallarse en la presencia del presidente de los Estados Unidos era algo especial. Muchos estadounidenses soñaban con un encuentro con el presidente y Cameron estaba sentado a menos de tres metros de él. Después de ser presentado al presidente Richard Nixon, Cameron le explicó que algunos miembros de la organización Traductores Bíblicos Wycliffe, que él fundó, habían comenzado a traducir la Biblia en una variedad de lenguas que redondeaba las 500 traducciones. Al presidente Nixon le impresionó el dato. Se inclinó sobre su mesa y miró a los ojos de Cameron. Cameron y le dijo, ¡Tremendo logro! Están haciendo dos labores magníficas. Proporcionar a la gente la Biblia en su propia lengua y enseñarles a leer. ¿Cómo puedo ayudarles? Cameron respiró profundo. El presidente deseaba ayudarle. Era más de lo que podía soñar. Escogió sus palabras con cuidado. Señor presidente, aún tenemos mucho trabajo que hacer. Hay actualmente más de 2,000 grupos lingüísticos que carecen de alfabeto y por lo tanto no tienen una traducción de la Biblia. Necesitamos 8,500 nuevos integrantes de nuestra organización para completar la tarea. ¿Sería tan amable de escribir una carta de recomendación para desafiar a los jóvenes de esta nación y lograr que presten un servicio voluntario? Los ojos del presidente se iluminaron. Se le dibujó una sonrisa en el rostro. Cameron le dio la mano derecha al presidente y le dio la mano derecha al presidente y dieron por concluida la entrevista. Hecha una última ojeada a la lujosa decoración de la oficina oval antes de abandonarla. Después de vivir durante muchos años en chozas construidas con tallos de maíz o en tiendas de campaña, le resultaba difícil imaginar cómo sería la experiencia de residir en una mansión como la de la Casa Blanca. No obstante, Cameron Townsend no hubiera cambiado una de sus noches por una noche en la Casa Blanca. Su nivel de vida estuvo a veces por debajo del nivel más pobre, pero siempre había perseguido el sueño de su vida. Además, la posición, el poder y el prestigio no eran importantes para él. Lo importante eran las personas que nunca habían tenido oportunidad de leer la Biblia en su propia lengua. Ese era el motivo por el que había acudido a la Casa Blanca a entrevistarse con el presidente. Era un día borrascoso. Nevaba cuando Cameron se alejó de la Casa Blanca. Mientras iba caminando, miró al Capitolio y recordó su niñez y también su juventud en el sur de California. Sus compañeros de estudios estaban convencidos de que en 10 años lograría ser senador, pero su vida tomó un curso muy diferente. Como misionero y lingüista, había conocido probablemente a más jefes de Estado que se hubiera llegado a ser senador. Se preguntó si alguno de sus amigos de infancia, ahí en Downey, habría sido capaz de prever los giros y los recodos por los que transitaría su vida. Él, desde luego, no. Con todo, no habría cambiado el curso de su vida por nada del mundo. Capítulo 2 Un viaje a Fresno El canto de un gallo despertó a Cameron Towson, que para aquel entonces tenía 14 años. En un inolvidable día de madrugada de julio de 1910, la primera luz del alba se filtraba en el cuarto que compartía con su hermano Paul. Cam, como todos le decían, intentó recordar por qué aquel día era tan especial. De pronto le vino a la memoria. Iba a viajar a Fresno, California. Lo iba a hacer con su madre y con Paul. Sus cuatro hermanas mayores, Oni, Etel, Lula y Mari, no les acompañarían. Tenían cosas más importantes que hacer que visitar parientes en Fresno. Tenían empleos, novios y otras responsabilidades que no podían dejar de lado. El padre de Cam, Will Towson, también se quedaría en la pequeña granja que la familia tenía arrendada. Su obligación era atender los tomates que estarían listos para la recolección en menos de un mes. Después de la cosecha, haría varios viajes a Los Ángeles para vender los tomates en el mercado. Hasta entonces, viajar en un furgón a Los Ángeles con su padre era la aventura más emocionante que Cam podía imaginar. Los Ángeles estaba a solo 16 kilómetros de distancia de la granja, pero el viaje de hoy sería diferente. Se disponía a viajar 354 kilómetros por tren hasta el norte de Fresno. Aparte de no haber subido nunca un tren, lo más lejos que había estado de la granja era Long Beach, 23 kilómetros al sur de Downey. Su familia iba ahí todos los años de excursión para ver pasar los barcos y chapotear en las aguas frías del Océano Pacífico. Luego de restregarse el sueño de los ojos, Cam dejó caer los pies golpeando el suelo pulimentado de madera. Tenía muchas ganas de completar sus tareas y hacerse al camino. Tiró de la raída cortina de flores que separaba el dormitorio del salón y atravesó la colina en donde estaba su padre sentado en la vieja mecedora que había al lado de la estufa, en el mismo lugar donde se sentaba todas las mañanas. Su padre estaba leyendo la Biblia, como siempre lo hacía. Leía tres capítulos los días laborales y cinco capítulos los domingos. Cam saludó a su padre levantando la mano, tomó una tina y se dirigió al pozo de agua para lavarse. Una vez que se lavó, se dio prisa en poner la ropa de trabajo y acudió en ayuda de su padre para ordeñar las vacas. «Buenos días, muchacho», le dijo el señor Townsend en voz muy alta. Cam volteó la cabeza para que su padre pudiera leerle los labios y le dijo, «¡Buenos días, papá!» Y antes de ponerse en cuclillas sobre una banqueta de tres patas, al lado de la vaca descansó la cabeza contra el costado caliente del animal. Agarró la ubre y empezó a ordeñarla. Cam descargaba el flujo de ese líquido blanco que es la leche en un balde de madera. En esos momentos no hablaba con su padre mientras trabajaba. Nunca lo hacía ya que su padre había quedado sordo como una tapia. La madre de Cam le contó que la sordera fue gradual. Fue a consecuencia de un accidente de construcción ocurrido en Colorado. Poco después que su padre se casara con ella. Su padre podía leerle los labios y le gustaba mucho hablar con él y también cantar, aunque no tenía idea de la intensidad que alcanzaba su voz en un momento dado. Pronto el balde estuvo rebosante de leche cremosa y caliente. Cam y su papá regresaron a la pequeña granja que alojaba a los ocho miembros de la familia. La señora Thauzan ya tenía preparado el desayuno de copos de avena. Paul puso la mesa. Las hermanas de Cam llegaron de dos en dos. Y de pronto, en un instante, toda la familia estaba reunida en torno a la mesa. El señor Thauzan dio gracias por los alimentos y empezó a comer. Después del desayuno, Mari y Oni recogieron los platos mientras Lula tomó una gran biblia de cuero que estaba en el estante. Todos guardaron silencio mientras el señor Thauzan leía un capítulo. Luego, todos juntos cantaron el himno Sublime Gracia. Era uno de los favoritos del señor Thauzan, el cual cantó con gusto. Cam y Paul se miraron uno al otro, sin poder apenas contener la risa porque su papá cantaba muy desafinado. Pero una mirada de su mamá, sin embargo, fue suficiente para darles una llamada de atención. Aunque ella disfrutaba de las bromas, tanto como cualquier otra persona, había instruido estrictamente a sus hijos para que no se rieran nunca de su padre. Todo el mundo merece nuestro respeto y la oportunidad de aprovechar al máximo lo que tiene. Eso era lo que les decía todas las veces. Por último, el señor Thauzan hizo una oración y dio por concluido el tiempo de devoción matutina con las mismas palabras que siempre decía. Que el conocimiento del señor cubra la tierra como las aguas cubren la mar. Y todos en la familia respondieron, amén, que así sea. E inmediatamente los dos muchachos se levantaron de la mesa para empacar la gastada bolsa de lona negra que su madre sacó del ático. En menos de una hora, Cam y Paul ya estaban sentados en la parte trasera del carruaje. Cuando todos estaban cómodamente sentados, el señor Thauzan hizo restallar las riendas, el caballo se lanzó hacia adelante y arrastró el carro. Avanzaron dando algunos brincos hacia la estación de ferrocarril para tomar el tren de las once en punto hacia Fresno. Cam y Paul se sentaron juntos con las narices pegadas a la ventana. Iban contemplando el paisaje mientras el tren serpenteaba por los montes de San Gabriel y se introducía por el ancho y fértil valle de San Joaquín. El inspector de los trenes le preguntó a la madre gemelos mientras iban recorriendo el vagón para pedir los boletos. Y la señora Thauzan le respondió, no, 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 tan solo son dos arvejas de una misma vaina. Y efectivamente lo eran, aunque Cameron era dos años mayor y un poco más alto que Paul, sentados parecían casi idénticos. El pelo de Paul era de un marrón ligeramente más claro. Sus ojos eran también marrones, no azules como los de Cameron. Por lo demás, los dos hermanos se parecían muchísimo. Se peinaban igual hacia un lado, tenían frentes anchas y orejas un poco sobresalientes. Pero aunque se parecieran bastante, sus intereses, lo que les gustaba era muy diferente. A Cam le encantaba conocer la explicación de las cosas. Le gustaban los rompecabezas, las historias de suspenso y de misterio, los acertijos y cualquier cosa que le hiciera pensar profundamente. A Paul, en cambio, le gustaba hacer cosas con las manos. Siempre se asomaba por entre los motores de los escasos automóviles que había ahí en ese lugar llamado Downey, intentando comprender cómo funcionaban los pistones o cómo funcionaba el carburador. El tren se deslizó por un paisaje exuberante. Anjos campos de flor que adornaban cosechas, listas para ser recolectadas, parecían extenderse infinitamente en todas las direcciones. Por fin, a las cinco de la tarde, el tren se detuvo en la estación de Fresno. La señora Towson emitió un pequeño grito de felicidad al saludar a través de la ventana. Cam se inclinó para ver que miraba y reconoció a su tía y a su abuelo. Por el parecido con la foto familiar que colgaba en la pared de la sala de su casa. Enseguida, todos se encontraron en el andén y se dieron besos y abrazos. Cam sintió gran alivio al subirse a la camioneta para ir a casa de sus tíos. Sus primos le recibieron muy amablemente. Salieron corriendo a explorar el vecindario mientras los adultos se sentaron a tomar café y a conversar acerca de cómo los precios de los productos que cultivaban eran mejores en 1910 que en el año previo. Y cuán maravilloso era contar con un poco de dinero extra para costear los boletos de tren. Fresno en julio era mucho más caluroso que Downey. A Cam le dio mucho gusto que su hermana Ethel le hubiera confeccionado un traje de baño para su cumpleaños el 9 de julio, una semana antes del viaje. Los primos no perdieron tiempo en enseñar a Cam y Paul a la laguna donde se bañaban, en un canal de irrigación cercano. Cam contempló admirado cómo sus primos saltaban al agua, gritaban y se desafiaban mutuamente a ir más lejos. Luego lo invitaron a él a zambullirse. Él nada más pasó saliva pero no fue capaz de explicarles que no sabía nadar. Después de unos momentos de indecisión, optó por no decírselo. En vez de ello, el corazón empezó a latirle rápidamente, violentamente y tomó impulso para saltar. Había visto a sus primos hacerlo y no le parecía algo del otro mundo. No se veía difícil, pero tendría que tener cuidado de no saltar de cabeza. Cam sobrepasó el límite del canal golpeando el agua desde el ángulo profundo. El agua le entró en la nariz y en los oídos. Movió los pies hacia abajo tratando de tocar el fondo con la punta de los pies, pero no había nada. Necesitaba respirar. Agitó desesperadamente los pies mientras se hundía cada vez más. Por fin tocó el fondo cenagoso y con todas sus fuerzas dio un salto en el agua. Al salir a la superficie del canal, tuvo el tiempo justo para tomar una brevísima bocanada de aire y dar un grito de socorro antes que el agua le cubriera de nuevo. Se volvió a hundir. El pánico se adueñó de él, sabía que se estaba ahogando y solo tenía 14 años de edad. De alguna manera pudo apartar su pensamiento del miedo y centrarse en la decisión de ser cristiano, decisión que había tomado hace un año. Se alegraba de haber tomado aquella decisión aunque no había planeado ver el cielo tan pronto. De nuevo tocó el fondo y pudo tomar otro impulso hacia arriba. Volvió a salir a la superficie y pidió ayuda, aunque esta vez con voz más apagada. Parecía que el agua le entraba raudales por la nariz y la boca. Era consciente de no tener suficiente energía para emerger a la superficie por tercera vez. Dejó de agitar los brazos al caer. Y ahí habitaban el silencio y la quietud. ¿Y qué pasó? Pues ahora dejamos hasta ahí. Les recomiendo que ustedes sigan la lectura del libro Buenas Nuevas en Todas las Lenguas de Cameron Fawcett.